¿Qué te motiva en la vida a estudiar o a salir adelante? Por ejemplo, Paul Bocuse, por ejemplo. Y en la familia también hay personas que te motivan, como es el caso de mi madre, que toda la vida ella ha sido una gran chef profesional. Y claro, me encanta el mundo de la gastronomía, me encanta y pienso que más que motivarte, uno se nace con esa actitud y ese don para hacer bien las cosas y en este caso preparar los alimentos. Bueno, a mí me motivó seguir gastronomía porque desde niña me gustó mucho cocinar, me gustaba preguntar de las cosas. Precisamente una prima hermana de mi mamá, que es como una abuelita. Entonces a ella yo le preguntaba y ella me iba enseñando ciertas cosas, me iba indicando. Y eso me motivó. Siempre me gustó la gastronomía. Siempre cocinar, crear, hacer cosas nuevas, mezclar sabores. Entonces creo que eso me motivó. Bueno, yo estoy metido en este mundo gracias a mi familia. Mi hermano es un chef también aquí ecuatoriano. Mi familia cocina muy bien. Y bueno, tuve la suerte de estar metido dentro de las cocinas desde muy chiquito. Estoy metido en esto desde que tengo 14 años. Mis mejores amigos también son chefs italianos y fueron de las primeras personas italianas que tuvieron restaurantes aquí en Ecuador. Así que tuve el agrado de arrancar por ese lado. Bueno, a mí siempre me ha gustado crear, me ha gustado hacer cosas nuevas, mezclar sabores. Pero sobre todo me ha encantado hacer que la gente disfrute con lo que yo hago. Que le guste más bien, que se sienta realmente encantado con lo que yo hago. El mezclar un sabor que pueda ilusionar a una persona. Todas esas cosas me llevaron a escoger la profesión que ahorita tengo. Es un estilo de vida. Para mí ser chef es la pasión que me motiva todos los días a seguir adelante, tanto en mi vida personal como profesional. Para mí implica muchas cosas. Ser creativo, ser el autor de ciertas preparaciones. Para mí ser chef engloba la pasión, el amor más que nada por la cocina. Porque creo que para ser chef, si no hay amor, si no hay pasión, pues no lo podríamos lograr. Significa constante aprendizaje, constante descubrimiento, pasión, dedicación a lo que venimos haciendo a diario que es la gastronomía. Valorar lo nuestro, que es lo más importante. Así que es eso. Descubrir, seguir creciendo, aprendiendo día a día. Porque nunca se deja de aprender en la gastronomía. Es una constante evolución. La palabra chef, evolucionar todos los días. Bueno, a ver, para mí la palabra chef engloba muchas circunstancias y muchas cosas. Dentro de ellas esfuerzo, trabajo, dedicación, estudio sobre todo. La palabra chef, si lo ponemos a traducir, sería jefe. Y para tú llegar a eso tienes que generar todo un proceso mucho más largo. Desde cuando empiezas tu carrera formal en institutos como el nuestro, hasta cuando llega a ser parte o dueño de una cocina, cuando llega a ser el jefe de una cocina. Pero el proceso es el largo de ser chef, es el más valioso. Para mí ser chef es una persona que cocina con el corazón. La verdad es que una receta es una receta. El chef o la persona que cocina es el que le pone el corazón y el alma a una determinada receta. Bueno, quiero primero saludar a todos mis colegas, a todos mis compañeros. Decirles que tengan un gran día. Recordar que la gastronomía no es únicamente voy, cocino y ya está. Tiene que ver con situaciones sociales, con situaciones familiares, con el arte, con todo lo que nos rodea en realidad. Así que gracias a todos por disfrutar la cocina como yo y que tengan un buen día. Un feliz día para todos. Tomen en cuenta mis chefs queridos, que no únicamente es una fecha. El día del gastrónomo del chef se celebra todos los días. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestro ser, lo llevamos todos los días en los que cocinamos y en los que disfrutamos la pasión de cocinar. Una vez más, feliz día a todos. Bueno, a todos mis queridos compañeros y colegas chefs, les deseo un feliz día. Bueno, les quiero mandar un saludo fuerte. Felicidades a todos los apasionados por la gastronomía en este día internacional de chefs. Bueno, felicidades a todas las personas que, como les dije hace un momento, cocinan con el corazón. Que ponen su alma en cada una de las recetas que preparan. ¡Gracias! ¡Gracias!